El Abracadabrante, Chema de los Ríos El Abracadabrante, Chema de los Ríos Luego hemos hablado con Cruz Roja, gente maja, ¿no? Pero es que lo del teléfono, pues te da un poco de distancia Y a mí lo de tener aquí a la gente en el estudio, me gusta, ¿no? Qué guay, ¿y qué ha hecho Ismael? No lo he escuchado Pues Ismael nos ha estado hablando de redes sociales Y de los influencers falsos Porque no sé si sabéis que ahora hay influencers que son virtuales Y que son, pues, gente que no existe Entonces los dibujan por ordenador Y entrevistan gente Y, en fin, que hacen de todo Y encima muy barato, claro Ah, no, claro Sí, sí Pero porque, o sea, es como el efecto Gorillaz El grupo este que no existía, que no se dejaba ver Efectivamente Que eran siempre dibujitos Ah, es verdad Pero, claro, al final, pues, están ahí Y son baratos, claro Porque al final tú tienes un influencer ahí Probándose ropa y tal Y, bueno, estoy pensando que no te hace falta Ni comprarle la ropa Porque se la pones ahí ya directamente Con un programa y ya está Bueno, que... Contadme algo alegre, por favor Hoy tengo sueño Me tenéis que levantar un poco el espíritu A ver, contadme Alegre Bueno, pues que se estrena una comedia maravillosa Española, además Sí Y alegre, se estrena en Talavera, en Arte 7 Hombre, eso está muy bien Está muy bien Los Japón Ah, qué bien Porque era uno de los pocos que tenía buscados Además, que me ha hecho mucha gracia Porque he hecho un pedido a Hong Kong Y cuando he visto que se estrenan los Japón He dicho, mira, hoy tengo yo un día... Oriental Oriental, ¿no? Sí, está muy bien Quizá deberías ir a comer a un chino luego después Pues sí, pues lo voy a hacer Anda, mira, un wok Pues sí Oye, qué buena idea Me ha entrado hambre ahora Venga, pues luego nos vamos No, yo luego me tengo que quedar a hacerle informativo y esas cosas Pero sí, los Talavera no están muy informados ya Además, he decidido ponerme a plan Ah, sí Ya, sí, pero ahora en serio, de verdad ¿A qué plan? Pues a plan de quitar un poco de tripa Porque el otro día estuve en un evento de unos compañeros Bueno, lo voy a volver a decir Parece como que no se puede nombrar a la competencia Estuve en los premios de la COPE Ajá Y claro, para estas cosas se pone uno un poco pimpín, ¿no? Yo, pues para trabajar aquí en radio, pues voy un poco vestido de saco de patatas Me pongo camisetas anchas No, llevas una camiseta de The Tena Ladies que me encanta Sí, es un grupo de música en el que yo toco Y tus camisetas moran, mazo Pero esa no es Concha Velasco, la de la camiseta Sí, claro The Tena Ladies Ah, pues fíjate Tiene su sentido Claro, es mi grupo de música de Madrid The Tena Ladies Por cierto, hace más de un año que no toco con ellos Pero bien, ¿no? ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, estuve en los premios de la COPE Entonces me tenía que poner un poco pimpín Yo no tengo demasiada ropa para ponerme pimpín, ¿no? Entonces, pues me puse unos pantalones chinos Es decir, mis pantalones chinos Y un polo que, bueno, en fin Yo temí mucho por la gente que había a mi alrededor Porque sí, pensé que en cualquier momento El botón de mi pantalón podía salir proyectado a una velocidad máxima Y herir a alguien incluso Entonces ya dije, no, no puede ser Además me crucé con un par de personas Con las que me sentí identificado por su estética y su peso Y dije, no, no me quiero parecer a estas personas Que son, por supuesto, maravillosas Porque la gente es maravillosa independientemente de su peso o no Ah, bueno, gracias por hacer esta aclaración Y hay gente que no es maravillosa Aunque tenga un peso magnífico, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que al final Yo ya tengo una edad Y la cintura para el tema de salud cardiovascular y esto Pues también hay que cuidarlo Y el peso para la salud, pues es importante Qué bonita reflexión ¿Pero dónde vamos a ir a parar? Yo me gustaría que terminásemos ya en la película Porque creo que me he puesto a extenderme demasiado No, pero me parece muy bien que te quise Era porque no me iba a ir a comer con vosotros al wok Oye, perdóname, pero tú en el wok También puedes coger tus verduritas Y asártelas en el wok O sea, que tal, eso no es excusa A mí me gusta mucho la fritanga Y almejas Y entiendo que en un wok hay tanta variedad Que cómo te vas a limitar a... Sí, efectivamente Pero bueno No soy de los que lo amortizan, ¿no? Porque ves a algunas personas que dicen Madre mía Con este pierden dinero, ¿no? Ah, pero tú no eres de los que te lleva tuppers en el bolso No, no Yo llevo tuppers No, pero porque llevo un bolso muy pequeño Entonces no me cabe en tuppers Si acaso un poco en papel albal Podría llevar Pero no suelo llevar papel albal O en una servilleta Como que te haces un sándwich No, pero eso luego traspasa Eso yo lo hago en los hoteles Estos que te vienen con el desayuno Digo que me voy a ir ahora a andar A ver en la ciudad, a visitarla Pues me hago un medio croissant Con mi jamón yorkes o lo que sea En la servilleta Digo, no, me lo voy comiendo Pero es para luego ¿Quién no ha hecho eso? Es que si no lo tiran Lo tiran, sí Eso es muy triste Es horrible Y además lo has pagado Claro, bueno Tú has pagado por hasta donde puedas comer Si te llevas ya cosas que no puedes comer Ahí estás mintiendo tú Sí, claro Pero yo estoy All you can eat Somos como las hormiguitas De hecho hay una franquicia Se llama All you can eat Que lo dice muy claro Todo lo que puedas comer Lo que no, no mientas Claro, pero Pero no lo tires tampoco No, y hay gente que en esos negocios es rentable Y hay gente que no Yo tuve un compañero de piso hace muchos años Se compensa Que era un 4x4 O sea, el muchacho era bastante ancho Para que no lo vamos a engañar Pero también era muy, muy, muy alto Medía como 2 metros De alto y de ancho O sea, que estaba proporcionado Sí Entonces esto fue en Londres Y se cargó por cierto dos camas Del sitio donde vivíamos Él solo las hundía, el pobre Madre Y decía que iba a un sitio de esto chino Que he de decir que aquellos De por 7 libras Como usted todo lo que quiera No eran especialmente de calidad No como los que tenemos aquí en Talavera Que efectivamente son sitios de mucha calidad Aquello no era para tanto Y él decía, además lo decía extrañado Que era lo gracioso, claro Decía que le miraban mal Cuando entraba allí Porque él cuando entraba Se comía dos pollos enteros, asados Que sí, cogía dos pollos Se los comía Que se ponía Para no levantarse al refil Esto que se llama rellenar la jarra de bebida Pues que se acercaba 4 o 5 jarras de bebida ya para comer Y claro, el que se comía los dos pollos Las 4 o 5 jarras de bebida Más todo lo que pillaba Pues se extrañaba De que allí le mirasen mal Entonces Si allí hay que ir a comer, ¿no? ¿Por qué? Sí, pero hay que entender Que es un negocio Y que la gente necesita ganar dinero Hombre, no sé Es que tú no estás haciendo nada Que no No estás haciendo algo Que vaya en contra De cómo funciona el servicio Tú estás haciendo lo mismo Lo que pasa es que Tienes la suerte O la desgracia Para los comerciantes De que tienes un torso Como una mezcladora de cemento Pero ya está Bueno, he de decir Que tienes razón Y que quizá me influye un poco El rencor que tengo hacia él Es que Por ejemplo Tú llegabas a aquella cocina común Y se hacía una sartén de espaguetis Una sartén Pero de las grandes, ¿no? De estas que Que no te cabe todo el fondo Directamente en el fuego más grande Se la hacía entera Tú le mirabas Y decías ¡Qué buena pinta tiene esos espaguetis! Porque era italiano Claro, entonces Pues esto se le daba bien Y Se ponía su sartén Y empezaba a comer Y no te creas Que decía en ningún momento Ya no te digo ¿Quieres un poco? Y dices ¿Lo quieres probar? No decía ni pío Se hincaba la sartén de espaguetis entera No lo pongo Se iba así Y entonces Pues te daba como un poco de rabia, ¿no? Tú llegabas con hambre Y dices Pero Me voy a tener que poner a hacer cena Cuando esté pobre Me podría Pasar unos cuantos espaguetis Y ya está Madre mía Una sartén Qué rencoroso soy Pero ¿Cuántos años tiene? El personaje este Pues era Te diría que era más joven que yo Tendría como Ahora tendrá como unos 40 42 Y sigue vivo, ¿no? Sigue en pie ¿Tú en esas sarténes que se metió al cuerpo? La última vez que pregunté por él, sí Estoy calibrando un poco la esperanza de vida En forma de los excesos Pues sí Además Es que como me voy metiendo en el charco Era un déspota con su novia Madre mía Madre mía de mi vida Por eso me caía mal también, ¿sabes? Era como un machista Recalcitrante y antiguo ¿Cómo odiaba yo a este tipo? ¿Pero cuánto tiempo estuviste viviendo con él? Un mes Muy normal Madre mía de mi vida Lo que podría decir Melanie de mí Que me conoce de hace 15 años No, pero es que al final hay personas Que no son admirables Y os voy a decir que fijaos Cómo vais tirando del hilo Y al final Ha salido la verdadera razón Por la que a mí me caía mal Que ya ahora lo reconozco abiertamente Me caía mal Y es que era una persona Que no era cariñosa con su entorno O sea, lo de los espaguetis es un signo Pero que tú a la persona que más quieres No la trates con cariño Y seas despótico Y la trates Era un machista Recalcitrante Y gordo Y con millón Y en fin Hay que frenarle Pero era italiano Sí, claro Pero eso no es malo Yo conozco mucha gente italiana muy maja Por eso he dicho Pero era italiano Que algo bueno tiene Alguna novia me ha robado algún italiano Y eso siempre queda ahí Como Algún italiano te ha robado alguna novia Sí, eso Efectivamente Yo cuando fui de viaje a Italia Estaba en el autobús Y todas estaban como locas A italianos Y yo decía Que te entra de especial Y me acuerdo que me asomé por el autobús Y vimos a un grupo de italianos Ahí al lado de una fuente Porque fuentes hay un montón en Italia Y me acuerdo que nos miraron Nos guiñó un ojo Con un arte Que dije Pero bueno Hay un capítulo que Amy hace Cuando le ve a un chico guapo Emite ese sonidito Amy de Big Bang No sé si lo has visto Me hace mucha gracia Y es la primera vez Que ella siente excitación sexual Porque nunca lo ha sentido Y el sonido que emite es un Bueno pues me pasó algo así A mí y a mis compañeras Nos guiñaron el ojo Y dijimos Y yo recuerdo Que tiene mucha labia Muchísima Por eso me levantan a mi novia Claro Pues a mí ningún italiano Me ha hecho nunca nada Ni levantarme nada Nada Hemos de decir Que yo he tenido También muchos amigos italianos Y son todos muy majos Y oye Alguna excepción Y es verdad Que son muy Son muy cortejadores De mujeres Y claro Te puede pasar Lo que me pasó O lo que os pasó a vosotras Claro De repente Efectivamente Pero vamos Dale las gracias Porque si no compartía Esas pedazos Sartenes contigo Así ahora estás a plan Pero menos Porque estás estupendo Y además Los que me levantaron Las novias Pues posibilitaron Que yo finalmente Conociera a la mujer De mi vida Que es lo más maravilloso Que a mí me ha ocurrido Pues ya está Gracias Italia Claro que sí Tutti pertuti Dentro de un par de semanas O tres Tengo cita con el psicólogo La voy a cancelar Porque para esto Está hasta ahora Pues sí Veo claramente Que esto es un momento De expansión De la alma humana Y estoy absolutamente A favor Mira Acabamos de ayudar A Chema Ya con un trauma Que tenía Ya lo hemos descubierto Y encima ha salido Positivo Luego nos tocará a nosotros Os voy a contar una historia Venga cuenta En 1614 Una expedición japonesa Encabezada por el nieto Del emperador Desembarcó en el pueblo Sevillano De Coria del Río Y el heredero al trono Se enamoró De una bella sevillana Formó una familia Y nunca regresó a Japón 400 años después El emperador Sato Ito Muere Y el heredero legítimo Resulta ser Paco Japón Vecino de 37 años De Coria del Río La vida de Paco Y de su familia Cambiará drásticamente Al verse de la noche A la mañana Viviendo en el Palacio Imperial Y preparándose Para ser los nuevos Emperadores de Japón El choque cultural Y lingüístico Entre japoneses Y andaluces Provocará situaciones Cómicas y disparatadas En esta aventura Donde Oriente y Occidente Se dan la mano Los Japón Se estrena con Paco León Que maravilla Y María León Perdón, perdón Eso Con María León Y Dani Rovira Me he ido con Paco Japón Ahí Paco irá a ver la película Y dirige Álvaro Díaz Lorenzo Que hace poco también Dirigió a Jordi Sánchez En una comedia Que se llama Señor, dame paciencia Y que en el 2007 Dirigió una película Café solo con ellas Con Asier Echandía Y con Terele Pávez Ahí es verdad Entre sus peliculillas Así que nada Bueno, una super comedia Que además se estrena en Arte 7 Y que Sí, sí Yo he visto el trailer Para reconducir un poco Más que nada Sí, yo creo que esto Ha sido una indirecta Como callaros ya No, callaros ya No, pero vamos a poner Por lo menos el primer trailer No, porque a nuestros oyentes Les encanta nuestra sección Pero también dicen Bueno, pero ¿a qué estrenos? Que se vayan con los estrenos Sí, sí, es verdad Bueno, yo no sé Lo que piensan nuestros oyentes Porque a mí no me han llegado Mails, ni críticas, ni nada Así que todavía estoy ¿Qué no lo hemos habilitado? Pues a mí me hablan muy bien De vosotros Qué maravilla Lo cual me debería invitar A callarme Y dejaros a Per, ¿no? No, porque en realidad Tú pones en marcha El mecanismo ¿Te has dado cuenta? Como exageral Habrá hablado una persona Sí, su mujer Sí, ya lo sé No, perdona Varias, ¿eh? No, no, para nada Varias mujeres No, varias mujeres No, hay de todo, ¿eh? Hay de todo Hay mujeres, hombres Amigos E incluso enemigos O sea, de todo Escuchamos el trailer Por seguir reconduciendo Esto que ha iniciado Christian ¿Vale? Venga, vale Me parece Los Japón Vamos allá Este año Japón Corona a su nuevo emperador Usted es nuestra última esperanza El destino de nuestro imperio Está en sus manos Ni se imaginan La que se les viene encima ¿Cómo voy a ser yo El emperador de Apó? Pa' que reino canta, coño Cosas más raras hemos visto Ahora es nuestro momento Toma, ya hay Emperador, ¿eh? La balonesa Dicen en su casa Recibelona en una maca Siendo yo aquí la emperatriz Como que yo no Y yo que me creí Que eran unos guarros ¿Cómo dice que se llama? Sosito Taniguchi No es que no sepa Hablar japonés Con mi chihuahua Con mi chihuahua Que no se cogen ni los palillos Esto es guacamole, ¿no? Ah, no, 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 no ¡Ada, cómo mola! Hazlo otra vez ¡Moste y lunares! Ay, Dios mío Qué cateto eres Esto es perfecto Pa' ser un espectito Me recuerda a Fuenjirola ¿Tú has estado alguna vez Atrapado en una relación? No, no, no ¿Dónde quedó? ¡Claro! Pagas extraordinarias Dos al año Que venimos de Corea No del siglo XVI ¿Qué estás hablando Con el emperador? El emperador de Japón ¡Vámonos! Bueno, pues así suena El tráiler de Los Japón Película que se estrena Esta semana en Artesite Y es una comedia Que, bueno Siempre es muy aconsejable Reírse, ¿no? ¿Cómo se les habrá ocurrido Esta idea? Meter a Dani Rovira De emperador de Japón De verdad Pues porque estamos Con las comedias De choques culturales Muy venidos arriba Lo tenemos en tele Lo tenemos en series Entonces Es un filón Y hasta que se agote Así van las modas Pero Bueno, Dani Rovira Al fin y al cabo Es un actor cómico Eminentemente Aunque ya ha demostrado Dotes para el drama también Y, bueno Creo que María León también Así que, bueno Vamos a Vamos a ver si nos reímos Yo creo que Podemos reírnos, ¿no? Sí, es una Es una buena opción ¿Qué ¿Qué vemos ahora? ¿De qué hablamos ahora? Pues se estrena una película También en Artesite Por eso es lo que Por eso la hemos resaltado Que en realidad Es una especie de Segunda parte De una película Que se estrenó Hace dos años En el 2017 Que se llamaba Tu mejor amigo Con Dennis Quaid Y que hablaba De un hombre Que se reencontraba Con su perro Años y años Y años Y años Después de que Tuvieran que separarse Es decir Se separaron Cuando él era un niño Y años después Los avatares de la vida Seguimos el viaje Del perro Y del hombre Que pasa por varias familias El perro El perro pasa por varias familias Hasta que se encuentran Esto es En la primera parte Pero un momento Los perros Duran pocos años ¿No? Pues Este perro No No ¿Cuántos años tiene el chaval? Era una licencia artística A lo mejor El chaval que tendrá Debe estar al final de su vida El chaval le da 12 Algo así Es verdad Es una incongruencia De la película muy bien Vamos a hacer cuentas Antes de lanzarnos Acabo de flipar Porque a lo mejor El perro se lo dieron Claro de cachorrito La idea es que se lo dan Pequeñito El perro se lo dan de cachorrito Y según yo recuerdo En la película En tu mejor amigo El niño tiene unos 10 años Vale Y cuando se reencuentra Con el perro ya Pero es que Dennis Quay Dennis Quay tiene 40 Claro Han pasado 30 años Y el perro se reencuentra Con el perro Vamos a centrarnos Muy bien Pues después de que ha pasado eso En la primera parte Vamos a la segunda Que se estrena hoy Vale Pero yo tengo que decir Que la primera es un engaño O sea Está claro que es otro perro Pero yo quería que se reencarnaba El perro En otro perro Es otro perro Es otro perro Cari Se reencarnaba Que sí No se reencarnaba Yo cuando vi Es verdad Yo cuando vi el trailer Ese perro Se reencarnaba Y entonces claro Eso es Cuesta más reconocerlo Porque es otra raza de perro Pero él es su dueño Y tiene las mismas actitudes Tienes toda la razón El perro Es verdad Es que es verdad Vemos el viaje del perro A lo largo de todos estos 30 años En diferentes familias En diferentes vidas De perros En diferentes familias Vale Acaba de tener todo el sentido Claro En diferentes vidas de perros No lo querías aclarar Quería pasar a la segunda Cuando llega Claro Porque me he preparado la segunda Pero no la primera Entonces ya como el perro y el hombre Están juntos Ya no me he preocupado Es que lloraba mucho La primera la vi Pues imagínate hace dos años Me he olvidado Como fue el amigo Normal El caso es que Es verdad Cuando se reencuentran Él Tiene que reconocer al perro Porque el perro Sí reconoce al amo Claro Porque es el espíritu El que ha ido de vida en vida Pero el hombre No reconoce a ese animal Y entonces es como cuando Se reencuentra Bueno mira Treinta años después Es verdad que con el propio tráiler Yo lloré Sí Con el propio tráiler Porque el tráiler te cuenta la película Yo en esa época estaba de camarera Y cada vez que entraba un cliente Le enseñaba el tráiler O sea Fíjate el nivel de friquismo De decir Por favor Tienes que ver esto Pues hoy se estrena Tu mejor amigo Y yo veía quien lloraba Y quien no ¿Sabes? Así era un análisis de clientela También muy interesante Es una manera de ver La sensibilidad de la gente Que acude a tu barra Sí Sí es verdad No es que Yo hacía análisis muy graciosos Eran un amor todos Bueno Bueno pues Años después Dos años después Se estrena Tu mejor amigo Un nuevo viaje Que ya está claro ¿No? Repite Dennis Quaid Repite el perro Así que es una nueva aventura Que nos separa El perro está Digamos En la misma reencarnación Que estaba ¿No? Efectivamente Sí Ya desde el reencuentro Ya nos quedamos con esta vida Creo yo Narra la historia de Bailey Un perro leal Que encuentra el significado De su propia existencia A través de la vida De los humanos A los que les enseña A reír y amar Pues esto es para que vayamos En familia A ver Tu mejor amigo Un nuevo viaje Que además dirige Gail Mancuso Que es un experimentado director De series de televisión Series bastante Bastante simbólicas Como Las chicas Gilmore Modern Family O Friends Sí La verdad Tiene idea de lo que hace Desde luego Está claro Por lo menos En tele Sí En tele y en promedia La historia es una historia blanca Es una historia que llama a la familia Yo creo que Que es una historia Que está bien Para coger en fin de semana Irte con toda la familia Y decir Venga Vamos a echar una lagrimilla Estoy enganchada a Mother Family Y a reírnos Ahora que lo dices A mí me encanta Me encanta Me parece súper divertida Es una cosa Yo es que Pues nada Un aplauso para Gail Mancuso Venga Tu mejor amigo Un nuevo viaje Que está en arte 7 también Vamos a escuchar el tráiler A ver Cómo va esto Me llamo Bailey Y este es mi niño Ethan Tomando el fresco Pero al jefe Ahora Esto cada vez me cuesta más Esto cada vez me cuesta más Esta es CJ La nueva miembro De nuestra manada Perrito 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 Oh Esta taza está vacía Me encanta pasar las mañanas Con nuestra nieta Y a mí también Sobre todo Porque me daba bacon ¿Por qué la mamá de CJ se la lleva? Dinos dónde os instaláis Quise ir detrás del coche Pero ya no tenía energía Bailey, Bailey, Bailey La próxima vez que vuelvas Cuida de CJ Te necesita tanto Como te necesite yo Y entonces Sucedió Volvía a ser un cachorro Y CJ era mi nuevo propósito CJ esta noche he quedado ¿Otra vez? Siempre sabía Cuando mi niña me necesitaba Abuelo a mi chaval Ethan, soy yo Bailey ¿Eres tú, perro jefe? ¿Cómo se os ocurre Presentaros sin avisar? Déjanos ver a nuestra nieta Por favor Tú sigue cuidando de CJ Daba igual cuántas vidas me costara Siempre estaría junto a CJ Hola ¿De dónde sales tú? Creo que te he elegido Las cosas no siempre salen como planeamos Pero a veces las sorpresas Son lo mejor Desconoces muchas cosas de ese perro No tengo todas las respuestas Pero sí sé que acabamos Donde tenemos que estar Bueno, pues así suena este tráiler de Tu mejor amigo Un nuevo viaje Que bueno, pues siguen las reencarnaciones Lo cual pues abre otro melón de esos que a nosotros nos gusta abrir Las reencarnaciones de los perros Las congelaciones de Walt Disney Ya estamos Etcétera, etcétera Pero yo creo que no vamos a entrar hoy en esto tampoco No, yo creo que además Parece muy emotiva Sí Yo creo que vas a llorar Los amantes de los perros y animales Que vayan ahí Si les apetece ver una historia entrañable Pero vamos, es que yo me lo imagino Yo con mi perro Mi chico reencarnándose Es que El perro habla Es que a mí esto me resta mucha credibilidad A las películas ¿Qué habla? Que los perros hablen Le escuchamos el pensamiento Querrás decir Ah bueno, sí, es verdad Pero aquí Y mover la boca no la mueve También me resulta extraño Escuchar los pensamientos de un perro Que vosotros sabéis perfectamente Que en la mirada se los ve Pero de ahí a que tenga una voz en off Que lo vaya anabando Hombre, pues como la tenemos nosotros Qué casualidad Que acaba de salir un estudio ya confirmado De que los perros entienden el habla humana Creíamos que no ¿Os acordáis? Que ellos entendían Pues entienden el habla humana Y efectivamente entonaciones, gestos Y tu expresión corporal Ellos saben, ya se acostumbran A cuando haces esto vas a irte Cuando haces esto le vas a dar un premio Y ellos notan otras cosas Pero el habla humana la entienden Según un estudio último que acaba de salir Vamos, lo leí antes de ayer No sé Yo es que a veces veo a mi perro y digo Es que este maldito Que vamos, me entiende mejor que mi pareja Te lo digo yo Yo también creo que me entiende Yo creo que entienden realmente O sea, además Además, qué cariñosos son Y que son Contrario al italiano Yo te prometo que he vivido experiencias Que yo digo Necesito que haya alguien aquí para ver esto O sea, experiencias Claro, yo estoy Yo me siento Es que tú parras un poco de circo Es que haz unas cosas Que yo flipo No, es que yo Te lo juro que digo Me entiende O sea, habla Habla ya Habla ya Porque me estás haciendo sufrir Yo cuando me siento en el sofá Me suelo sentar con las piernas dobladas Sentado sobre ellas Entonces ella se me pone encima Y se queda ahí acurrucadita Entonces yo A mí me da mucha cosa moverme Para no molestarla y tal Y cuando me voy a levantar Pues empiezo a tocarla Empiezo a hacerle cositas Para que se vaya espabilando Pero hubo un día Que de repente yo Me iba a levantarme Y simplemente dije Hanna, me voy a levantar Como yo preparándome a mí mismo Y entonces ella de repente Se levantó de las piernas Y digo ¿Qué? Si no la he tocado Yo hice como Es como cuando dije Cuando dices Voy a mear Y te levantas a mear Verbalizas un poco Entonces dices Hanna, me voy a levantar Y yo mi intención era empezar a A tal Y de repente Las orejas para arriba Se levanta y se quita Y digo Pero esto no es verdad Pues como esa Así De hecho Google Acaba de decir Que va a añadir en su traductor Traducción para ladridos Pues sí Igual que en los Simpsons El traductor de bebés Me parece bien No sé cuánta trayectoria tendrá Esto me lo he inventado Este tema parece que no te apasiona demasiado ¿No? No, no Es que estaba pensando ahora mismo en otra cosa Ya sabéis que es algo que suelo hacer mucho No, estaba pensando en la voz de Google Que es una de las voces más maravillosas del mundo Entonces ¿La voz de Google? ¿Nunca has oído la voz de Google? Pero estás Claro, yo oigo la de Siri constantemente No, no, no Y me estás hablando Google es Alexa No, no La voz del traductor de Google Sí Ah, del traductor Sí Sí, por supuesto Que pone unos énfasis en las frases Mola Super guay Yo sí Y sobre todo cuando la oyes Palabras en polaco O en otras cosas Es maravillosa oír Yo creo que es otra chica ¿No? La que graba eso Y no es un robot Es un robot No, pero yo creo que tiene No tiene la misma voz Pero entonces ¿qué? Tú contratas a una persona y dices Me vas a grabar durante tantos años Tropecientas, mil quinientas palabras Porque Y en varios idiomas Explícamelo Yo creo que es una cosa mecánica Es una cosa mecánica Que funciona juntando sílabas Y entonaciones Yo también lo creo No es como las paradas del metro Que sabes las que son Y tienes a alguien un día entero Grabándolo Y ahí lo usas como quieres Ya, pero ¿cómo lo haces? Porque una S puede tener muchísimas Dependiendo del idioma Se dice de una manera o de otra ¿Y cómo llevas en un aparato Así de pequeño Todo lo que necesitas en tu vida? Está cogiendo el teléfono Vale Para los oyentes No, no, no Estoy escuchándose atentamente No, yo, yo Digo que he cogido el teléfono Para ejemplificar La tecnología Yo creo que, vamos Lo menos complejo de la tecnología En el año en el que estamos Es cómo junta una máquina palabras Si lo hace Loquendo Las locuciones de Loquendo Es eso Loquendo Sabes lo que es Loquendo, ¿no? El hombre este Pues tú lo que haces Es lo que tenía Stephen Hawking Es lo que tenía para comunicarse Es un ordenador Que lee lo que pones Entonces en función De las comas que tú pongas De las interrogaciones Y escribes bien Y no como un inepto Pues entonces Te dará la entonación lógica expresiva Son una serie de sílabas Son sonidos Que lo que hacen es juntarse Y van Es como cuando tú tenías Un tecladito Cuando eras pequeño Que te decía Sígueme Pero eso hay que hacerlo No había parado a pensar Quien graba esas sílabas ¿Qué podríamos decir de esto? No sé si tenéis razón Pues esto es lo que dice Google No puede ser No sé si tenéis razón Eso por sílabas N O O sea No lo que te llevo a concebir Vamos a escucharla otra vez A ver si somos capaces De ver el mecanismo No sé si tenéis razón De todas formas está triste Yo para mí Pobrecita Carmen La voy a llamar Carmen Me dan cambio al humor Yo Esta estaba más alegre antes ¿Las daba más lento? No Aquí se puede dar más lento Más rápido No, no, no Esta Ah pues ahora me ha parecido Escucharla No sé si No la he visto Igual es que cada vez Que lo repites Pues lo dice más lento Para que te enteres mejor Ah Puede ser Es verdad Claro Porque al final Lo que estás buscando Es repetir No, es como A ver dale una tercera Vamos a darle una tercera A ver No sé si tenéis razón Ahora lo ha vuelto A decir más rápido Sí No lo sé Sí Es raro esto eh Es muy raro Es un universo Un universo Pero te puedo decir Yo estoy convencidísimo Convencidísimo De que es una máquina Que junta las sillas Y ya está Pues no lo sé Yo lo único que puedo decir Al respecto Seguimos con la sección Vamos a hablar de cine Pesados Pero bueno O sea Ahora vais a dejar de hablar Y voy a estar hablando yo aquí Con Carmen Google ¿Esto qué es? En busca de Carmen Google Bueno Carmen San Diego Me encantaba Bueno pues eso Que la gente que quiera ir a ver Perdón Peli entrañable Familiar de perritos Sí Perritos Pues ya sabe Vale pues Y otra peli entrañable Los muertos no mueren Bueno entrañable Tiene toda la tinta Que es otra película que se estrena No en Arte 7 Pero es un estreno de hoy ¿Verdad? Pero bueno siempre hablamos también Hacemos una propuesta Para la gente que sale el fin de semana A algún sitio Y bueno Tiene la oportunidad Por supuesto De acercarse a ver otra película Esta Los muertos no mueren Comedia y terror Dirigida por Jim Harmush 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 De los Harmush de toda la vida De los Harmush de toda la vida Entre otras de sus películas Están Patterson De 2016 Solo los amantes sobreviven De 2013 Flores rotas De 2005 Y estoy buscando alguna Un poquito más Popular Pero Bueno Por eso no se estrena aquí Claro Y lo curioso De los muertos no mueren Mira además en la descripción Te dice En la pacífica localidad De Centerville Pasa algo raro Los animales Se empiezan a comportar De forma extraña Mira esto va de animales Chan 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 Las horas de luz solar Cambian de forma impredecible Y la luna Vigila permanentemente Desde el horizonte Los científicos Están preocupados Y los informativos Dan noticias desconcertantes Bueno pues ahí te lo plantea ¿No? Y es una extraña invasión Que va a punto de suceder De los muertos Que ya no están tan muertos Y Mola porque Coge el fenómeno zombie Que también está muy en alza Y le pone Un poquito de comedia Que no está de más Este verano No perdón Esta es navidad No sé Cuando hace unos meses Estrenó una película Que es Que es un musical Una comedia musical ¿De qué? Sobre zombies ¿Qué me dice? Que sí ¿Cómo que sí? Y se llama Ana y el apocalipsis Y se estrenó hace unos meses Yo creo que fue por navidades Me suena a mí que fue por navidades O por año nuevo Me faltaba por ver Un musical Se llama Ana y el apocalipsis Está en Netflix me parece Por cierto Y Y es un musical Una comedia musical Zombie Con el gore La casquería Que todo eso conlleva Entonces está muy bien Porque coges el género Y le das mil vueltas Porque al final Como ya De lo que vayas a hablar Ya ha hablado todo el mundo Lo interesante es Cómo lo planteas tú Y Y Y me gusta Me gusta que se hagan esas cosas Lo Lo miraré Tengo curiosidad Pero no se estrena Ana y el apocalipsis Se estrena Los muertos no mueren Que no es musical Solo comedia Bueno pues Si os parece Escuchamos el tráiler Y añadimos alguna cosita más Siempre habéis tenido miedo De que eso sea verdad ¿El qué? Los zombies De que los muertos realmente No mueren Existe una droga Que La droga caníbal Que lo que hace es Generarte impulsos Caníbales Entonces lo que haces Es atacar a personas Para comértelas A personas a ser vivos Gente que sangre Sí, hay vídeos en Youtube ¿Qué le dices? Sí Gente animal Y de verdad Es alucinante Da un miedo Y se dice que era una de las armas Que se empleaban En los experimentos rusos Ah, sí Ya me acuerdo de eso Que aislaban a gente Les hacían respirar Gases tóxicos A gente que estaba No los dejaban dormir Durante muchísimo tiempo Y se volvían A los que estaban acusados Por crímenes de guerra O por crímenes Contra el Estado Hicieron un experimento Mientras estaban probando Armas químicas Simplemente Probaban con ellos Armas químicas Y entonces al final Aparecieron Supuestamente Existe un Un experimento Científico ruso Del sueño De los años 50 O un poquito antes A lo mejor Que hablaba de que Cogían a varios reclusos Y les conmutaban la pena A cambio de que se sometiesen A ese experimento Que consistía en estar Durante varios días Sin dormir Bueno, días y meses Bueno, sí Días, meses Y mientras tanto Les iban inoculando Este tipo de gases Que estaban probando Para ver qué efectos tenían Querían convertirlos En una especie de armas De gente sin voluntad Que pudieran Eso, bueno No sé si es una leyenda urbana Pero ahí empezó El fenómeno zombie Porque al final Esa gente murió Pero seguía viva Sí, sí, realmente Era un poco zombie Si yo me creo Tres días sin dormir Y me creo un zombie Pues imagínate Sienta muy mal ¿En qué estará pensando Chema ahora? No, no No estaba pensando En nada en concreto Estaba pensando Que qué mala gente Hay por el mundo Hacer esas cosas Por muy presos Que fuera Muy mala gente O lo que fuera La ha habido todo el mundo Y la va a seguir habiendo Gente que se hace Una sartén de espaguetis Y no te da ni un poquito Sí, es que Qué gentuza Nada, a mí me los dejan De verdad Y yo no sería nunca tan cruel Los pegaba un balazo En la cabeza Y sin sufrimiento Pues los muertos No mueren Pues vamos a escuchar El trailer Y a ver qué nos parece En este pacífico pueblo En estas calles tranquilas Algo terrorífico Algo horripilante Se avecina Perdonen, está cerrado No te me acerques ¿Qué dientes ha sido? ¿Un animal salvaje? Esto es terrible Quizá lo peor Que haya visto nunca ¿Han sido animales salvajes? ¿Tú qué piensas? Pienso en zombies ¿Qué? Ya sabes Muertos vivientes Ghouls Estás quedando guapísima Pero bueno ¿Estáis confabulados? Zombies carnívoros No tiene gracia Me da muchísima grima Vaya Esto no acabará bien Les atraen las cosas Que hacían cuando estaban vivos Cold beer Chardonnay ¿Acaba de decir Chardonnay? Sí, lo ha dicho Bienvenidos a mi mundo, zombies Ya te he dicho Que esto acabaría mal Ah, qué mala suerte Confío en mi destreza Para defenderme De los muertos vivientes Ya lo veo Disculpe Tienes un buen bateo Has jugado a béisbol, ¿no? Bueno En las ligas menores Pero hace mucho tiempo Bueno Esta es la musiquilla Que sale después de Una página de trailers Trailers in Spanish Que no, que es nuestra sintonía No, no Vosotros tenemos pendiente De grabar la sintonía Sí, sí, de hecho Ya estamos para grabarla Estamos ahí Es cuestión de Que quedemos un día Y lo grabemos A no ser que tengáis Especial interés En traerla a vosotros Grabar Ah, era para sorprenderte Pero no Mejor lo grabamos aquí No lo sé Si lo grabáis vosotros Por ahí Pues me ahorráis el trabajo También, que oye Que oye Que no le da tiempo Ni a comer en el wok Al pobre Pues eso Es que les estaba preguntando Lo de Si a favor o en contra Eso No, no vamos a poner Tan serios A estas horas A favor o en contra De los zombies ¿Quieres decir? Sí Sí, de los zombies Y de la pena de Yo estoy a favor De que se hagan comedias Con zombies Eso me gusta Yo Pues mira A mí en el mundo zombie Y desde thriller No me ha llamado mucho La atención La verdad A mí tampoco La única película de zombies Que me gusta Es Guerra Mundial Z Ay, pues iba a decirlo Lo mismo Ah, pues a mí Ni siquiera Pues a mí sí Porque creo que es la única Hombre, es original Eso hay que reconocerlo Eso es Pero esos zombies A toda velocidad Ya Por eso también me gusta No les pega Los zombies siempre han ido lentos Pero claro Si todas las pelis son así Pero tú has visto uno Pero vamos a ver Tú has visto uno, Chema Es que hoy parece Que le estamos dando vueltas Al peso todo el rato Un zombie rápido Es como un gordo Sin sobrepeso No tiene sentido Va Claro No tiene sentido Pero un zombie ¿Por qué no puede ir rápido? Porque no No va en su naturaleza Escúchame una cosa Vamos a buscar en la Wikipedia Zombi Verás como dice Muerto viviente Que se mueve lentamente A ver Porque creemos que los muertos No se mueven Verás Cristian va a buscarlo Porque sabe que no La lógica es Los muertos no se mueven Efectivamente Cada vez que te vas muriendo Menos te vas muriendo Porque se acaba la vida Pero los zombies Es un renacer de ese cuerpo Que lo único que necesitas Ansias de alimentarse Y de comer Y cuando un animal va a cazar O quiere comer Tú sabes lo que corre Pues es lo mismo Claro Yo creo que Te plantean un Ya son otra cosa tal Y están sí tranquilos Pero en cuanto ven Un algo tal O una de caza Brumba que va Sí Pero vamos a ver Argumentos científicos Un zombi Vamos con argumentos científicos Un zombi Pues tiene la mitad Del cuerpo descompuesto Porque si no No sería un buen zombi Entonces Los músculos Y esas cosas Están ya como que Que no puede correr Pero si algunos arrastran Si es que corre medio mal Y a algunos se le parte la pierna Mientras corre Pero no tiene fin Yo me rompo la pierna Y digo Y luego sigo corriendo Ahí te quedas Yo me voy Pero estos no El zombi se deja la pierna Estos no paran Porque no sientes dolor Van a por ti No lo sabemos Están muertos Vamos a ver Si te estás descomponiendo Las terminaciones nerviosas No te funcionan Volvemos a la ciencia Otra vez Entonces Tampoco tienen hambre En realidad Comen por agresividad Porque no tienen hambre Es que el zombi No tiene sentido Está mal construido De base Es una invención La droga caníbal Es otra cosa Los zombis Los zombis son los padres Claro Claro Pero eso Y ahí sí que ves A un tío Claro ¿Por qué no? Es que eso sí que es una situación de terror Tú vas una noche de fiesta A las 3 de la mañana Y dos tíos se han tomado la droga esta Y estos dos tíos sí que te cogen el empellón Y te cogen un sprint Para pillarte Ah amigo ¿Y ahí qué? ¿Es un zombi o no es un zombi? Ah Pero bueno No es un tío drogado Claro que eso es lo más parecido a zombi Que ahora mismo es un zombi en funciones Que corre muy rápido Pues está en su hora de trabajo Es un zombi en funciones Por cierto El otro día en la noche de San Juan Vi unos cuantos zombis ¿Sí? Sí Sí Efectivamente Pero estos que bailaban así Efectivamente Por ahí van los tiros Sí Son geniales Sí Hubo un par de anécdotas muy divertidas En la noche de San Juan Son cosas de otro universo Como Matrix Bueno pues Vale Matrix Pero Wikipedia dice que un zombi Se refiere en términos generales A un ente que de una u otra manera Puede resucitar o volver a la vida Es muy concisa ¿no? Tampoco O sea que por esta definición Tampoco es un Ser muerto O sea que sí tendría hambre Sí sentiría dolor Pero escúchame Entonces una persona que le ha dado un infarto Ha estado muerta unos segundos Y ha revivido Ya no le puedes llamar persona Es un zombi Eh Qué buena pregunta Sí Por esta definición Cutrelux de la Wikipedia Yo conozco algún zombi Sí Yo me alegro de que sean zombis De hecho Yo conozco un zombi viviente Que va con un bypass en el corazón Que cada vez que tiene algún fallo Le pega una descarga Ay es verdad Conocemos un zombi viviente Que vive y muere al día Varias veces Bueno no Porque claro No a ver La verdad es que es maravilloso Que existan estos zombis Que vuelven de una circunstancia Tan dura como esa ¿no? Pues sí Pues es que de estos zombis nos alegramos De los de las películas Menos Yo esta no la voy a ir a ver yo creo ¿No? No Para reírse un poco Pues eso lo que yo decía Tienes que ir a ver Matrix Que tú dirás Matrix Matrix De 1999 Tranquilo que no tienes que poner tráiler Tranquilo Se reestrena Se reestrena Hoy ¿Por qué? Porque se estrenó el 25 de junio de 1999 Lo cual Pero hoy estamos a 28 ¿Y cuándo se estrenan las películas? Lo viernes ¿no? Claro ¿Qué era el 25? Me lo vas a cuestionar todo Se estrena hoy ¿Por qué se cumplen 20 años del estreno de Matrix? 20 años y 3 días 20 años y 3 días Parece una condena Sí Efectivamente La condena por consumir la droga caníbal Oye ¿Os gustó Matrix? A mí la primera me encantó A mí otras dos me parecieron una basura Justo lo mismo Sí Y lo que más me gustó Es que los directores fueran hombres Y ahora son mujeres Eso es lo que más me gusta del universo Matrix ¿En serio? O me estoy volviendo a confundir No sé ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que...? Los directores Claro Los directores Wachowski Eran hombres Cuando dirigieron Matrix Y ahora son Lana y Lily Wachowski ¿Pero para qué han necesitado Para la remasterización? ¿Eh? O sea Mi pregunta es Claro Vamos a fliparla Vamos a hacer un evento Después de 20 años Haber estrenado la peli Impresionante Vamos a cambiar de sexo A los directores Para la remasterización No hombre A lo largo de su existencia Pues eso es una Auténtica remasterización Por otra parte ¿Me estás entendiendo? Dime por favor Que no me estoy equivocando Que son los Wachows Pero vamos a ver Lo que yo te quiero preguntar Se reestrenaba la misma película ¿No? No Kino Reeves también ha cambiado de sexo Y Lawrence Fishburne también Entonces mi pregunta es Vamos a ver si los directores eran hombres ¿No? ¿Para qué? ¿Dónde están ahora las directoras? Pues son las mismas personas Son dos cineastas Lo que pasa es que a lo largo de estos 20 años Las dos han cambiado de sexo Pues mira Me parece Además me parece Ya lo he entendido Me parece genial en el Día del Orgullo Me parece Es súper guay Sí Porque se junta todo Todas las estrellas ahí juntando Sí Son los Wachowsky Lo estoy comprobando Proceso de cambio de género Ostras que guay Poco tiempo después del estreno de Matrix Reloaded Se rumoreó Que Lawrence Wachowski Había empezado a hacer apariciones públicas Vestido con expresión de género femenino Y utilizando su nombre real Este rumor se mantuvo Hasta marzo de 2006 En una entrevista de 2007 Productor de numerosas películas De los hermanos Wachowski Joel Silver Dijo que todos los rumores referentes Al cambio de apariencia sexual de Lawrence Eran del todo ciertos El 8 de marzo de 2016 Su hermano Andrew reveló Que igualmente se declaraba persona transgénero O sea Es que Ahora me siento estúpida con lo de la remasterización Es que no te entendía Que decías Yo te estaba entendiendo Y me parecía una comedia O sea que se ha cambiado de género Que hay ahora dos directoras Sí, yo he habido un momento Que he pensado Que igual eran sus hijas No, no, no Pues me parece fascinante Lo es Que estrenen esto ahora Pues 20 años después Y además que el orgullo está aquí A la vuelta de la esquina Me parece estupendo El día del orgullo es hoy Ah, es hoy Sí, las celebraciones Pues mañana La semana y en Madrid la semana que viene Pero el día del orgullo es hoy Claro, en Madrid la semana que viene Sí, también Pero empiezan hoy Bueno pues Enhorabuena Primero a ellos Por aquella película Y ahora a ellas Y es genial Yo me parece un peliculón Qué guay Es una de las películas Y unas grandes directoras Lo cierto es que es así Quizá, bueno Con las dos de después No lo hicieron tan bien Pero bueno No, hablando de Matrix Concretamente no Pero bueno ¿Lo dirigió los mismos? Sí, las mismas O sea, ¿todas? ¿Las tres? Sí Pues ya estaban en el cambio Oye, que esto ha sido súper intenso El reestreno de Matrix Impresionante Iba a ser un minutito Porque además Quería decir también una línea Para decir que se estrenan Los días que vendrán Que es otra española Dirigida por Carlos Marquez Marset Y no se estrena aquí en Talavera Pero bueno También se estrena esa Los días que vendrán Con David Verdaguer Que es un drama simpático Y el súper estreno de la semana Sí, vamos con él además Porque acabamos ya Sí, nos quedan cuatro minutos Muñeco diabólico Pues poco de qué decir Chillsplay Chillsplay ¿Lo escuchamos y ya decimos algo? Vale Venga, vamos con ello Andy, sé que este traslado Ha sido duro Pero debía ser un nuevo comienzo Para nosotros ¿Recuerdas? Dijiste que intentarías Hacer amigos Maddy puede conectarse Y controlar todos vuestros productos Y dispositivos inteligentes Caslab para el hogar Presentamos a vuestro nuevo Mejor amigo Mamá, tengo que contarte algo Y necesito que me creas Creo que Chucky Ha hecho algo ¡Socorro! 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 Andy, si sabes algo Quiero que me lo digas Algo le pasa a Chucky Maddy puede conectarse Y controlar Todos vuestros productos Chucky Es un juguete Podría estar en cualquier sitio Bienvenida a Gasland Gas Hay que pararle Bueno pues Uy, estaba hablando Chucky Y yo la he cortado La única frase que dice en el tráiler Además Que la voz de Chucky En versión original La pone Mark Hamill De Star Wars Tran, tráñicamente Jolín Jolín Mark Hamill Luke Skywalker Si, fue Luke Skywalker En el 77 Ahora es Si, ahora es lo que queda De él Bueno pues ¿Qué decir de Chucky? Rápidamente Pues que parece ser que Después de todas las secuelas Infernales de muñeco diabólico que ha habido el hijo de Chucky y tal, que la verdad es que son una parodia del género magnífica, pero se aleja del género. Este remake es una revitalización de la saga, empieza desde cero es un reboot y parece ser que lo deja en bastante buen lugar. Y segundo se rumorea, se dice que la cara de Chucky en su peor momento en su momento de más maldad, está inspirada y de hecho lo ves claramente en Donald Trump ¿Qué? Eso ha sido como aquello que decías de uh o no Sí, es que me salen a veces No, ese que significa que todavía no ha escuchado bien y está procesando lo que he escuchado Hago tiempo. Pues me pega porque el mundo del cine no le tiene mucho cariño a Donald Trump Absoluto. Y todo tipo de mundos la verdad. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, estas cosas son así ¿Qué ibas a decir de del de Jolín? No eres consciente del tiempo que nos queda No. Nos quedan 50 segundos, menos ya casi Entonces ¿Algo más que añadir? Pues nada, que a ver Muñeco Diabólico o cualquiera de las películas que hay pero a ver cine por favor, a verlo Sí, me parece bien Oye, la semana pasada fui a ver La Española de Miedo Menuda Castaña La influencia Esa, madre mía Horrible ¿Y viste Toy Story 1, 2 y 3? No, no, por eso no fui a ver la A4 Pues te quedé pendiente Lo tengo pendiente ¿Te gustó la A4? No la he visto todavía Vale, pues Qué fan de caca soy Seguiremos hablando Fan de Chichinago Y nada, que llegamos ya a las señales horarias Cristian Vázquez Melania de Ocay ¿Cómo se llama? Ha sido un placer teneros No, el otro ¿Eh? ¿Quién? Que abre por la puerta ¡Ah! El resplandor Ah, sí, es verdad Pero habría con hacha y todo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, que nos vamos Que un placer Chao Un placer Adiós